Nena, que esta vez no me esperes, no volveré en algún tiempo. Tengo ganas de dar vueltas y no me importa si te duele, no voy a ayudarte, ni quiero saber si es un mal presagio. En el tren descarrilado cerca de la estación, pisaré a fondo para llegar. Para tu ciudad, pisaré a fondo para llegar. Y intenté en la cabeza que este es mi último año, la mitad de mis huesos están rotos. Se me puede confundir con una clave a salvaje, pero estoy decidido que la tormenta me arrastre. Así que cojo mis trastos y me voy a buscar otra oportunidad. Para tu ciudad, pisaré a fondo para llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!